Somos Granavilla. Somos Barrio. Somos Vecinos. Somos Unión. Somos Coalición. Somos Quimique. Quimique es mi todo. Mi vida, mi sueño, mi trabajo, mi bienestar. Daría todo por Quimique. Y Quimique es uno de los municipios que puede decir donde hay ambiente, donde hay vida y donde se puede vivir felizmente y con tranquilidad. Por Quimique y para Quimique. Quimique quiere esta natura. Porque tenemos uno y no lo han terminado. Y siempre tenemos que ir al charco al piso. Y el que no tiene coche no puede ir. Yo soy de Quimique. He nacido aquí. He sido feliz. Adoro mi pueblo y lo amo con locura. Me gustaría que siguiera adelante. Tuviera más prosperidad. Y que hicieran mucho más por nosotros. Quimique es un sitio para vivir. Es un sitio maravilloso. Me gustaría mucho que mis hijas hicieran las cosas aquí. Las clases de música. Como siempre ha sido culturalmente hablando, que siempre ha sido un referente cultural para el municipio de Granavilla. Quimique para mí es tranquilidad. Quimique para mí es buena vecindad. Y Quimique para mí es cultura. ¡Sigamos avanzando!